¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana les respondió, ¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús les respondió, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma se la hubieras pedido, y Él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. Jesús le dijo, ¿de dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde Él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré, se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, para que no tenga más sed, y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén, donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llegó la hora en que ni en esta montaña, ni en Jerusalén, se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí dos días.